Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se impugna el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le cabe en pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Formaremos los dos maribanes Le corto la azotea Y ya en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, mami Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tu estés sabe, nervios, monta aquí Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Yo es religión, yo le pedí Y el yank es el primer Traigo las choris fumando Mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda chula que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale, que buena chinga le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando moli con los bofichis Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando moli con los bofichis Todas las shorties, shorties, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las shorties, shorties, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme en la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, ya se ven lo que quieres, muchas te lo mueven Y tú quieres esta shortie, shortie Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacoana cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile que soporte y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi Pando nalga y pando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Pando nalga y pando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo desde que nos vimos Cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari K ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!